De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 6 de febrero del 2018. Aquí estamos en De Mañana, gracias a Telenor, que a través del Canal 10 nos empalma con todo el nordeste desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná, en el Canal 14 con La Novia del Atlántico, Puerto Plata, Canal 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega, Canal 42 con Sánchez Ramírez, al Canal 17 a través de Televiaducto con la Ciudad de los Presidentes, Moca, la provincia de Espaillat y para todo Estados Unidos con el 1014 y para todo el mundo. Telenor.com.do Un abrazo grande a cada dominicano que hace honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo junto a mis compañeros análisis, entrevistas interesantes, interesantes, informaciones locales, nacionales e internacionales y todo el contenido de interés de este mundo globalizado. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolvernos en él y que nos dé inteligencia emocional para así afrontar nuestras situaciones. ¿Cuánto la necesitamos? Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permite en cada mañana entrar a sus hogares. Fulvio, ¿cómo te sientes ya hoy? Me siento un poco mejor, Francis. No le deseo este virus absolutamente a nadie. Es bien terrible, pero esas son las condiciones que estamos pasando. Hay un brote fuerte en todo el país, gripal. Mantenga la calma, ingiera muchos líquidos y no haga desarreglo para que su cuerpo pueda recuperarse. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy las condiciones van a estar con campos nubosos en toda la parte norte-noreste del país, debido a una débil vaguada que se encuentra en el noreste y está incidiendo en esos campos nubosos que están arrastrando hacia nuestra geografía nacional. También a los vientos transportados del este-noreste, que serán los responsables de las ocurrencias de lluvias dispersas en algunos poblados de las regiones noreste y sureste. Se espera que estas débiles precipitaciones se vayan dirigiendo más hacia la zona céntrica de nuestro país, especialmente la cordillera central, Valle del Cibao, y van a generar nublados dispersos acompañados de lluvias, sin descartar algunas tronadas aisladas sobre las regiones noreste, norte, noreste y la cordillera central y setentrional. Las temperaturas van a continuar agradables debido también a frente frío en las primeras horas del día, siendo más frescas en las montañas y en el interior del país. En la costa atlántica y caribeña se mantienen las recomendaciones a las pequeñas, frágiles y medianas embarcaciones a realizar todas sus actividades con precaución en el perímetro costero, porque mar adentro se pueden producir olas anormales. En resumen, cielo anublado, a medio nublado, en todo lo que es el este, noreste, van a producir lluvias dispersas sobre el noreste, sureste y cordillera central y setentrional y temperaturas agradables. Mantenámonos cerca de protegernos de la lluvia. Por este informe del tiempo, la verdad que ha estado muy inestable. No ha dado días de calor, pero a la vez de frío y luego lluvia. Sí, y ahora se espera esta semana casi la ocurrencia de varios frentes fríos que vienen bajando del Atlántico Norte, que va a mantener la temperatura fresca. Agradable. Agradable. Qué bueno. Bueno, ya tenemos la voz de la mañana en pie. Sí, ya está lista. Pues... Nuevos Aires. Nuevos Aires. Nuevos Aires. Escuchemos. El Partido Revolucionario Moderno se encamina a la realización de su convención interna. Hasta el momento, todo indica que esa organización política apuesta a la renovación de su dirigencia con rostros nuevos y aires frescos de juventud. Las aspiraciones a la presidencia del partido por parte del senador de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, acompañado de Carolina Mejía, dan a esta convención un espíritu renovador que podría inyectar al PRM nuevas fibras que le permitan conectar con nuevos sectores del país, motivar nuevas estrategias y promover una mejor imagen a lo interno del partido. El PRM, cuya dirigencia actual luce totalmente rezagada, tiene ahora la oportunidad de purificar sus penas a través de la elección de nuevos líderes mediante convención libre y democrática. Como principal fuerza opositora de la República Dominicana, el PRM debe procurar realizar un proceso interno sin contratiempos ni agresiones que puedan provocar heridas incurables en las filas de esa importante organización política. Si esto se logra, el PRM puede aglutinar la experiencia de los viejos robles del partido con el ímpetu, la energía y la modernidad de los jóvenes líderes que surjan como resultado del proceso interno. Apostamos a la buena organización del proceso interno por parte del Partido Revolucionario Moderno, lo cual, sin lugar a dudas, será un factor determinante para el logro de sus objetivos con miras al 2020. Interesante reflexión en estos momentos de la Voz de la Mañana, Francis, a raíz de esta gran actividad democrática que está realizando el Partido Revolucionario Moderno, trayendo a la presencia política de República Dominicana que sí se puede enarbolar la remoción, la remodelación y llenar de aire nuevo lo que es la dirigencia política a nivel nacional y local. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, quienes están de candidato a la presidencia en este momento es el diputado Olmedo Cava y el doctor Almanzar. Ambos líderes con gran categoría y también con un gran prontorio de trabajo político, especialmente con las bases del partido. Lo mismo pasa a nivel nacional. A nivel nacional tenemos nosotros a un José Ignacio Paliza, que ha llevado la voz cantante en la Cámara de Senadores, que ha mostrado varios proyectos interpuestos a través de él, que fueron entregados por Luis Abinader. Y también está Farideh Raful, esta gran diputada que ha llevado la voz cantante en la Cámara de Diputados, que ha estado aspirando a vicepresidente. Esto traerá como consecuencia que los planos de dirección del Partido Revolucionario Moderno estén en manos de gente jóvenes. A una Carolina Mejía como secretaria general, una mujer con todas las cualidades, para brindar un excelente trabajo en la dirección de la secretaría del partido. A nivel nacional es una renovación total, total de la plataforma directiva del partido, que traerá como consecuencia aires nuevos, una renovación que traerá como consecuencia esperanza, nuevas figuras, nueva propuesta, nuevos propósitos. Y esto le pica y le duele a muchas personas, a otros partidos, porque no han tenido la valentía de hacerlo. Ojalá y lo intenten y lo hagan y puedan renovar sus cuadros políticos a nivel nacional. Con esto nosotros estamos empeñados en brindarle al pueblo dominicano esta copa de frescura y de confianza en un partido nuevo, para elegir nuevas direcciones. Muy bien. Lo más importante para mí es el ejercicio y movimiento de los músculos que componen un cuerpo. En este caso, el partido PRM, que pertenece al sistema de partido dominicano y que a la vez tiene la responsabilidad de mandar un nuevo mensaje en tiempos que la política ha terminado abatida, producto de las malas acciones de los políticos, abatida frente a un pueblo incrédulo, un pueblo cansado de las tropelías y cansado de las falsedades y de los malos manejos y de los abusos que se cometen dentro de los partidos y entre ellos mismos. Es un resultado funesto que ponía en peligro y en cuestionamiento el sistema en general. Y por ello, he venido advirtiendo y dándole el visto bueno a que se haga este tipo de acciones o se cumpla con este tipo de acciones que son propias de los partidos y es el ejercicio democrático interno. Primero, para que las bases, en base a su padrón, elijan las autoridades de su partido. El partido tuvo que abocarse. Me imagino que esa misma dinámica no le será en el futuro, cuando tengan que elegir sus candidatos para presentarlo al país, no le va a resultar nada difícil para demostrar que la convicción real democrática constitucionalmente establecida son las primarias internas en base a la fórmula del padrón cerrado, que es lo más importante y es lo que nos mantiene a nosotros, al resto, en vilo. Eso es lo importante. Mira, el partido tuvo que abocarse a construir un padrón desde cero, construirlo dentro de todas sus bases y su diligencia a nivel nacional. Luego de construir ese padrón, tuvo que hacer lo que es la Comisión Nacional Organizadora, la CNO, y las CLOS, la Comisión Locales Organizadora de cada provincia, de cada municipio, de cada distrito. Un arduo trabajo que hicieron los dirigentes de cada pueblo, de cada zona, de cada ciudad. Y luego, después de organizar estas comisiones, entonces viene el proceso de presentar las planchas. Las planchas, planchas que tienen la oportunidad de los que están inscritos de elegir, de elegir libremente. Ahí tienen a José Ignacio Paliza como candidato a la presidencia, tienen al doctor Félix Iglesias, tienen a Andrés Bautista que está por postularse, en la Secretaría tienen a Carolina Mejía, pero también tienen a Chubasque que está por postularse nuevamente. En fin, ahí está el espectro, para que sea la base quien elija. Que con esa democracia se va a construir lo que son toda la base de dirigentes del Partido Revolucionario. No que venga yo, no que venga yo con todos los cuartos del mundo, y por demás, sin definir de dónde proviene, a incidir en las votaciones de un partido contrario, para que justamente las autoridades que resulten de esa... Respondan a ti. Respondan, y al plan y proyecto del partido contrario. También. Porque se eligen autoridades que les sea a cónsono con las estrategias de debilitar y de dividir en los partidos. Porque a eso se está jugando. Y de una facción del partido mayoritario, del PLD, Danilo Medina ha sabido manejar muy bien, cómo dividir y hasta tener a su lado sectores importantes, incluyendo el propio PRM. Y nadie puede tapar el sol con un dedo. Aquí hay sectores del PRM que han respondido más a los intereses del gobierno que a los propios intereses de su partido internamente. Ojalá que salga todo bien y que siga esta trayectoria por lo que he dicho. No le será muy difícil a este partido en el futuro. Y nos servirá a los otros partidos, nos servirá de ejemplo. De ejemplo para que en tiempos donde se ha perdido la fe y confianza en los partidos y en los políticos, haya una esperanza y un renacer de la actividad política partidaria, con responsabilidad. Mira Francis, ha sido un esfuerzo grande. Y respetando la democracia, sin tener que levantarle la mano ni la voz a nadie. Todo se ha hecho con acuerdo, todo se ha hecho en base a la democracia, todo se ha hecho... Y van a tener oportunidad todos. Claro, haciendo el ejercicio de la democracia, eligiendo los centros electorales donde se van a votar. Inmediatamente, las partes interesadas se ponen de acuerdo y se eligen los centros donde se va a votar. Ya se eligieron los centros. ¿Para cuándo es? Para el 18 de febrero. El 18 de febrero vamos a estar ejerciendo el derecho al voto en una... internas. Para elegir las autoridades internas del Partido Revolucionario Moderno. Sin tener que pelear con nadie. Un ejemplo de democracia, un ejemplo de modernismo, un ejemplo de buenos modales. Que ojalá que los demás partidos lo hagan y puedan renovar sus cuadros políticos. Y que están prácticamente viejos, están prácticamente desfasados de lo que es el tiempo moderno. De lo que está exigiendo el pueblo. Y que el país entero se ponga a una sola voz y limite el paso de nuevas fórmulas que no sea esa la de la democracia interna de los partidos, que es la que no ha dado resultado. Pero no porque no ha dado resultado, es que es la única vía. Porque no es cierto que un partido de 27 que existe en el país sean los partidos del país. No es cierto. Cada quien en su nicho establece su estrategia y su plan. Pero, como dice la voz de la mañana, estos son nuevos rumbo. Nuevos aires. Nuevos aires. Nuevas oportunidades. Y que nos deben servir de ejemplo para que ya no haya más discusión en los temas que nos tienen en vilo y entre la espada y la pared para tener el país, no un partido. Porque eso es lo más grave. Que un partido se lleve el show y mantenga el país sin una ley de partido correctamente establecida. Y sin una de electoral correcta. que es lo que demanda los nuevos tiempos y el país entero. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevos. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al zapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es. Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Venga a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo Esquina de la Cruz frente al supermercado Terán Porvenir. Óptica máxima visión. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Otra vez, Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michel, líder en juguete. Sus juguetes son de Casa Michel, Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen Esquina Salomé Ureña frente a la Farmacia Santa María. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo, y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Guaranaguaranita guaranera Es Supermercado Almanzar Tan nuestro como las Guaranas Gracias por estar con nosotros aquí en De Mañana y recordarle a ustedes ese gran proyecto Jardines de las Mariposas Todavía quedan apartamentos Vaya Al Residencial Jardines de las Mariposas San Francisco de Macorís Avenida Libertad Salida Tenares Apartamento de 3 habitaciones 2 baños Sala Comedor Cocina Balcón Es un proyecto cerrado Con cámara de vigilancia Entrada controlada Se acepta bono vivienda Y tasa preferencial Fiduizuarias Reservas Jardines de las Mariposas Usted puede separarlo En estos momentos Con 10 mil pesos En esta temporada Aprovecha y llama A representante de venta Carolina Vende A los teléfonos 809-849-7680 Y 829-877-1111 Jardines de las Mariposas Gracias Fulvio Y a todos los amables televidentes Que a esta hora Están sintonizando A de mañana Y voy a saludar A los amables televidentes Del WhatsApp A Virginia De Urbanización Castellana San Francisco Buenos días Yo también me inscribo Para la protesta Por las alzas De los combustibles Sobre todo El alto costo De la vida Basta ya De permanecer callados Excelente Virginia Aquí estamos Contigo también Vamos a hacer Ese movimiento Y lo estamos haciendo Más gente Se está sumando Hipólito Almonte De Ugamba Buenos días Para ustedes ¿Cuándo será Que los moradores Del sector Ugamba Estaremos viendo El inicio De construcción Del puente Ahí está Ciertamente Cuánto tiempo Falta Ángel Luis Concepción San Francisco Favor Felicitar Elisabeth Isla Y Angélica María Quienes en el pasado Fin de semana Estuvieron de cumpleaños Pues nosotros aquí Le decimos Felicidades A ambas Felicidades Felicidades Está de cumpleaños Que bueno Bien Víctor Grimaldi 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 Hoy Espérate Calle 5 En Sánchez Hermanas Mirabal Un video que nos mandó Lo vamos a hacer Hoy En la Más tarde Así Nelfi Molina Nelfi Molina Que tenemos ya La comunicación Aquí Pero vamos a aprovechar Para decirle El premio municipal De la juventud 2018 Dedicado a departamento De bomberos El departamento De la juventud Ayuntamiento De San Francisco De Macorís Les invita A la premiación Municipal De juventud Donde se estará Premiando el esfuerzo Y trabajo De jóvenes Sobresalientes De nuestro municipio Dicha actividad Se estará realizando Mañana Martes Bueno Hoy Martes 6 De febrero En el salón De actos Del ayuntamiento A partir de las 8 de la noche Están Todos invitados Muy bien Nelfi Molina El número Que termina 4956 Dice Hola Hola Gracias por estar Con nosotros Pedro Antonio Espinal Sector Grullón Pedro Antonio Espinal Castellano Desde el Gregorio Luperón Muy buenos días Gracias por estar ahí En sintonía Con nosotros Esperamos que todo Este bien Por allá Anderson Sector Buenos Aires San Francisco Anderson Desde el sector Buenos Del Sánchez Buenos días Para mí Un gusto Tenerlo En sintonía Igualmente Para nosotros Gracias Luisa De sector Nos manda un video Que se ve Un tanto jocoso Gracias Ya lo veremos Delio Antonio Mercedes Nos manda un video También Lo veremos Más adelante Eugenia Polanco Urbanización Hidalgo Buenas noches El equipo Más dinámico De la televisión Franco Macorizana Es un placer Para mí Pertenecer a su club Soy la licenciada Eugenia Polanco Portorreal Mi nombre Artístico Sori Está bien Soy de la Organización Los Hidalgos De esta ciudad De San Francisco Bueno Sori Gracias por estar ahí Por ser nuestra Acompañante Todas las mañanas Ilian Hernández Nos envía A restaurar El Dorado Se suspende El envío De almuerzo Escolar Se suspende El envío De almuerzo Escolar Por falta de pago El Dorado Le suple Le suple Le están debiendo A los suplidores Más de 3 mil millones De pesos Guaramba El número Que termina 1494 Ahí está La foto De un amable Televidente Buenos días Mi gente Desde mañana Soy Milton Enrique Y estoy de cumpleaños Quiero unas felicitaciones A los 50 Muy bien Felicidades Felicidades Que bien Julio Bienvenido al club No claro Bienvenido al club Bienvenido al club Está bien Que bien Ahí está Ese Milton Enrique Que está de cumpleaños Felicidades Milton Un amable Televidente Y en sintonía Arlington Peña Washington DC Arlington desde Washington Que bello programa Felicidades Gracias Arlington Bueno Isabel Los Prados San Francisco Nos envía Una postal Dice Buenos días Hola Para mi es un placer Saludarle a todos Todos los días Y pedir a Dios Que te cuide Siempre Igualmente Para usted Muchas gracias Y ya se escucha Francis La música La música De la noticia Saludos Buenos días A Vladimir Paula Buenos días Hermanos Buenos días Buenos días Hola que tal Fulvio Aquí esperándote Ver como está el acontecer Mundial y local Así mismo es Fulvio Nacional Me hace falta Me hace falta Ahí vamos ya Francis Hola Hola Como estás hermano Yo creo que estoy ausente Hoy abajo Y arriba también Si en las dos partes Caramba Lamentablemente Arriba y un poquito Más abajo también Si si Así andamos Caramba Miren Vamos entonces A lo que nos corresponde En este programa Rápidamente vamos Con el ámbito Internacional Reconocen Policías Dominicanos En Massachusetts El consulado Dominicano En Boston Y la alcaldía De Lawrence Reconocieron Con la placa María Trinidad Sánchez A varios policías Dominicanos Que se destacan En la uniformada De esta ciudad De Massachusetts En mérito A sus exitosas Carreras Al tiempo Que junto Al alcalde Daniel Rivera La consul Carmen Milagros Almonte Otros funcionarios Consulares Y autoridades Locales Izaron la bandera Dominicana En el ayuntamiento Municipal El reconocimiento Se entrega Por primera vez A los alistados Dominicanos O de origen Dominicano Que sobresalen En las filas Policiales De esa ciudad Entre los oficiales Reconocidos Figura Ana Villavizar Quien llegó Pequeña A Estados Unidos Y la primera mujer Latina En ser ascendida Al rango De detective En la policía De Lawrence Junto a sus compañeros Fabián Guerrero Mauricio Aguilar Y Ariel Montaz Que bueno El reconocimiento Para esos Dominicanos Por allá Poniendo en alto El nombre De la República Dominicana Que bien Miren ya En el ámbito Nacional El rector De la UAS Acusa A profesores De no cumplir Con horas De clases Escuchemos A Iván Grullón Adelante El presidente De FAPRO UAS Que experto En manipular Información Ha dicho Que yo tengo Un compromiso De buscar Un 5% Más Ese dinero No me lo han asignado Ni está consignado En el presupuesto Porque la universidad Tiene un déficit Financiero De 42 millones De pesos mensuales Cada vez que yo hago Un acercamiento Con Santiago Guillermo El va a los medios De comunicación Yo no puedo tener eso En los medios De comunicación Permanentemente Porque él debe dar 100 horas de docencia Y nada más 75 horas de docencia No dice eso Porque no se sanea A él Primero Señores Ahí están Las declaraciones Del rector Iván Grullón Miren Hombre mata Su concubina De 8 puñaladas En Barahona Señores Una mujer Fue asesinada Este lunes De 8 puñaladas En distintas partes De su cuerpo En un confuso Incidente Entre ella Y su compañero Sentimental Hecho ocurrido En Barahona La víctima Fue identificada Como Keila Cuellos Reyes De 23 años Mientras Que el homicida Fue identificado Como Eduardo Antonio Corniel Ruiz De 23 Jovencito Los dos Quien tan pronto Cometió el hecho Emprendió La huida Sin dejar Caramba Indicios Verdad De lo acontecido Ahí está Eso Aconteció Por allá En Barahona Otro hecho Más De feminicidio Miren El comité Político Del PLD Se reunió La reunión Del comité Político Del partido De la liberación Dominicana Que se realizó En la casa Presidencial De ese partido Con la presencia De sus miembros Incluido El presidente Danilo Medina Vamos a escuchar Declaraciones Adelante Yo pienso Porque la agenda La vamos a elaborar Al comenzar Cada quien hace La propuesta De los puntos Que considere Pero creo Que el problema Del delegado Entre la Junta Central Electoral Es otro punto La misma campaña Electoral Que tiene el escenario Nacional La situación Política Hay muchos temas Pero cada quien Tiene derecho A proponer El tema Que considera Discutirse Los puntos De agenda Se colocan En la medida En que cada uno De nosotros Formulamos Algún tema A discutir Y la Cuando se propone Un tema No se somete A discusión Sino que se coloque En la orden del día Es decir Que esas declaraciones Fueron emitidas Tanto por Fadul Como por Valentín Previo a lo que fue El encuentro Señores Del comité político Del PLD Vamos a materia En el ámbito Local Regional Miren Estudiantes De la UAS Realizan marcha Exigiendo docencia Así que los estudiantes Se empoderaron En todo el recinto Realizaron Una asamblea Pidiendo Señores Esto fue organizado Por la Federación De Estudiantes Y los grupos Estudiantiles En sentido general Vamos a escuchar Declaraciones Adelante En consulta Hecha Por el comité Ejecutivo En este momento Hemos decidido Acoger la propuesta De los compañeros La Tarana Y que a partir De mañana Todas las asociaciones Comiencen a viajar Para que los estudiantes Comiencen a recibir La docencia Por lo tanto Hacemos un llamado A los estudiantes Para que mañana A las 7 de la mañana Se comiencen A integrar La docencia El profesor Que no quiera De su clase Se le respeta Y el que quiere Impartir una docencia Que vengamos Entonces Y la vamos a coger Así que mañana Están todos convocados A las 7 de la mañana A recibir su docencia En nuestra universidad Y nos dirigimos Hacia el salón De profesores A exigir a esos profesores Que no impactan La docencia Para que la directora Se comunique Con las autoridades De la universidad Y que de una vez Y por todas Le pongan fin A la situación Que nosotros estamos viviendo Bueno señores Ahí está Es que ya basta Fuerte por allá Miren lamentable Matan un joven Franco Macorizano Supuestamente Para atracarlo En La Vega Ander Luis Moya Fue la víctima Vamos a escuchar Las declaraciones De su padre Adelante Que mi hijo Fue atracado Por dos individuos Aquí en la torre De La Vega Lo impactaron De un tiro Aquí Con entrada y salida En la espalda Y le perforó Cinco órganos ¿Él residía en La Vega? Él residía en La Vega Porque vivía Con su abuela En La Vega Pero los familiares Y la madre Y todos Somos de aquí Yo le pido A las autoridades Que por favor Que por favor No No más violencia No más crímenes Que traten De atrapar Esos delincuentes Que acabaron Con la vida De mi hijo De una vida Tan valiosa De una vida Tan preciosa Y hoy tenemos Y hoy tenemos Padre y madre Y hermanos Llorando Con llanto Yo le pido A las autoridades Que hagan Lo que tengan Que hacer Y que esos individuos Tarde o temprano Cargan En la mano De la justicia Está el jovencito Ander Luis Moya Quien duró Duró Varios días En el hospital En cuidados intensivos Pero finalmente Caramba La muerte Le ganó La batalla Que pena Miren el director Regional De la dirección General de seguridad De tránsito Y transporte Terrestre Dígese Antigua AME Vamos a ver Lo que dice Señores Sobre la coordinación Si hay coordinación Entre ellos Y los organizadores Del carnaval Aquí en San Francisco De Macorís Porque las calles Los domingos Se convierten En un caos Vamos a escuchar Entonces Declaraciones Adelante Poca coordinación Porque no tenemos El plan A llevar a cabo Por las personas Que están organizando El carnaval Pero si nosotros Nos mantenemos Al tanto Con la finalidad De dar una respuesta Porque tenemos Un compromiso Tenemos Un deber Ante la sociedad Cumplir con nuestra responsabilidad O con Nuestra obligación Pero esa Coordinación Hasta hoy Te puedo decir Que estamos Dando decidimiento Pero en base A las situaciones Del día a día Que se nos presentan En cuanto a la viabilización Las declaraciones Del coronel González Director regional De DGC Miren La ADP Ratifica La paralización General de docencia Por 48 horas Hoy y mañana No hay clases Escuchemos A William Hernández Mañana Martes 6 Y miércoles 7 Lamentablemente En San Francisco De Macorís Todo el municipio Todas sus escuelas Los centros educativos Irán a una paralización Completa El ministerio Vuelve a incumplir Las promesas Los acuerdos Todo en sentido general Y nos queda La profesora Felicia De Jesús La cual Todavía no ha cobrado Desde el mes de julio La tolerancia La paciencia De la dirigencia En sentido general Municipal De todo el magisterio Que hemos reclamado En visitas A las direcciones De distrito A la dirección regional En la cual El director regional Nunca nos ha recibido Nosotros Responsabilizamos A la dirección regional Y esencialmente Al señor ministro De todo lo que pueda pasar La intranquilidad El desasosiego Que en el sistema educativo Pueda ocurrir Si no resuelve En el caso De la profesora Felicia De Jesús Esta Cero docencia Hoy En todo San Francisco De Macorís Miren En la tarde De ayer Fue ultimado A tiros Un hombre En Chacho Marrero Caruaz De aquí En San Francisco De Macorís Calle Emilio Prudón Casi Sánchez Se trata De Manuel Rodríguez Cleto Espiró Mientras recibía Atenciones médicas En el hospital San Vicente De Paul Aquí en San Francisco De Macorís Ahí vemos el momento En que Vemos imagen De quien era Esta persona Repito En Manuel Rodríguez Cleto Ya en el momento En que se encontraba También En el motor Que este se desplazaba En el área De emergencia Del San Vicente De Paul Pero finalmente Perdió la vida Un gran contingente Policial Llegó En las inmediaciones Del San Vicente De Paul Al igual También Que en las inmediaciones De Chacho Marrero Caruaz De la calle Emilio Prudón Casi Esquina Sánchez Aquí en San Francisco De Macorís Así que vamos a escuchar Declaraciones Tanto De El abogado Representante De Marrero De Chacho Marrero Caruaz Como las declaraciones También Del director Del COVA Que nos dice Adelante Interior Interior Y Policía Concediendo A lo que es Los establecimientos De expendio De vida alcohólica Lo que tenemos Que esperar Primero La investigación De la policía Y nuestra investigación Si arroja Evidencia De que realmente Fue Dentro del negocio Primero Déjenme saber Por qué Por qué Yo quiero decir esto Porque se está Estableciendo Que en los negocios No se permiten Almas de fuego Por tal Mira las consecuencias Ahora nosotros Vamos a investigar Lo que arroja de aquí Va a determinar Si este establecimiento Va a ser cerrado Por un mínimo De tres meses Eso lo van a determinar Las autoridades Del ministerio Basado en las investigaciones Lamentamos Nadie quiere Cerrar un negocio Y nadie quiere Que no hace nada Pero yo creo Que todos los negocios Deben tener Medida drástica Concediendo a las personas Que entran en su negocio Con armas de fuego Todos los que En torno del negocio De que Origen y final Del establecimiento La causa es El establecimiento Y humildemente Pues nosotros Igual que la policía Vamos a determinar Que arrojen Las evidencias Originalmente De la verdad Primero Y ser justo Para no cometer errores Bueno Ahí están señores Las declaraciones De Ariel López Quien es El encargado ¿Verdad? Del COVA Control de bebidas Alcohólicas Creo también Señor director Que tenemos Las declaraciones Por ahí Del abogado De Carlos Moreno Que nos dice También sobre el hecho Que involucra A este negocio Despendio de bebidas Alcohólicas Aquí en San Francisco De Macorís Bueno Miren Vamos a ver Lo que dice El doctor Francisco Javier Ureña Director general Del hospital San Vicente De Paul Sobre el caso De una muerte De una haitiana Embarazada En ese centro Veamos Fíjate Recibimos Una paciente En horas De la madrugada La cual Llegó Con un Diagnóstico Que Representa Una de las primeras Causas de muerte Con dos Diagnósticos Realmente De las tres principales Causas de muerte En pacientes Embarazadas Que son Trastorno Hipertensivo Del embarazo Y los cuadros Hemorrágicos La paciente Fue intervenida Falleció Después de haber sido Intervenida Para Con fines De esclarecer El hecho Se solicitó La realización De una autopsia Los pacientes Aceptaron Que se le realizara La autopsia A la paciente Pero Por asunto De índole Religioso De creencias Ellos Entendían Que aquí En el hospital Lo que se le estaba haciendo Era robándole Los órganos Y por lo tanto Fue el móvil Que lo impulsó A Hacer Un amotinamiento Si se quiere En el área De emergencia Pero se entregó Su cadáver Miren Que nos dice También el director Del hospital Sobre la tasa De mortalidad Materna Escuchemos Fíjate En este año En el año Pasado Recién pasado Nosotros Apenas tuvimos Un caso De paciente Dos casos De pacientes Que murieron En la institución Que no fueron Manejados Aquí de inicio O sea Llegaron ya Con complicaciones Que nos resultó Imposible Poder restablecer Su salud En este año Llevamos Dos casos Los cuales Estamos a la espera Uno La respuesta Que puede dar El NACIP Con respecto Al examen Médico legal Que se le realiza Y el caso reciente Que como Por el poco tiempo Ya en esta semana Si para ese caso Nos prometieron El resultado Del mismo En sentido general El director Dice que Lamentablemente ¿Verdad? Porque una vida Es una vida Pero hay que resaltar Que el San Vicente De Paul Es de los hospitales De todo el país Que se considera Con la tasa De mortalidad Más baja Aunque usted No lo crea Caramba Miren El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es Agua Randilay 100% Purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece En pantalla Para servicio A domicilio Porque el agua De preferencia La número uno La de más consumo Para todos Los nordestanos Es Agua Randilay Que bueno Exquisita Miren No hay tiempo Para más Bendiciones Gracias a ustedes Por habernos permitido Llegar Hasta sus hogares Que tengan un feliz Resto del día Compañeros del alma Francis Fulvio Regreso Con ustedes Muchísimas gracias Vladi Muchas gracias También Que tengan un feliz Día hoy Y ustedes Que necesitan Un apartamento Y quieren un apartamento De calidad Todavía hay tiempo Vaya Antes de que se agote Se están agotando Todos Jardines De las mariposas San Francisco De Macorís Avenida Libertad Salida Tenares Apartamento Con tres habitaciones Dos baños Sala Comedor Cocina Balcón Es un proyecto Cerrado Con cámara De vigilancia Y entrada Controlada Si usted pide Más de esto No sé Pero ahí En Jardines La Mariposa Están todas Las comodidades Es un proyecto De bono vivienda Y tasa preferencial También Es fiduciaria Reservas Y usted puede apartar Con tan solo 10 mil pesos En esta temporada Aproveche Y llame Ahora A la encargada De venta Carolina Vende A los teléfonos 809-849-7680 Y 829-877-1111 Jardines De las mariposas Bien Fulvio Y en este parte Noticioso Cuanta violencia Mucha Mucha Violencia Francis Mucha Cuanto Sigue el asunto De los atracos Acaparando La atención Mira Mira a ese padre Como se siente Impotente Yo conozco a Luis Y me ha sorprendido Luis es pintor Ha sido un hombre Muy trabajador Lo conocemos Su hijo jovencito Ese niño Si yo lo había visto Y que pena Que Dios Verdad Y que haya justicia Porque uno no puede pedir Y como padre Ver a Luis Dar declaraciones Muy ecuánime Muy certeras Muy Pero se le ve La impotencia Se le siente El dolor Y nosotros Nos Unimos Y pedimos a Dios Que le de fortaleza Y que haya justicia En el caso De este joven Hijo de Héctor Luis Que Conocemos De aquí De San Francisco De Macorís Y tiene muchos años Como pintor Y dando servicio En algunos Creo que en un centro De salud De acá Por otra parte Francis Algo que Se ve como una contradicción Pero es algo positivo Como reconocen En Estados Unidos A los policías Dominicanos Por su buen trabajo Allá Lo que indica Francis Que no es en la persona Que está el problema Porque allá Son buenos Son Son tan buenos Que son sobresalientes Y los reconocen Entonces Que falta Con lo de aquí Ponerle en las manos Las herramientas Necesarias Para que puedan Atender a la ciudadanía Y ejercer Un buen trabajo Allá lo pueden hacer Excelente Figúrate Son reconocidos Los policías Dominicanos Que hacen su trabajo En Massachusetts ¿Tú quieres mi opinión? Claro Cuando tú Cuando tú Vives Y presencia Un diciembre Seguro La información Que nosotros Recibimos Fue que la policía Hizo arreglos Con los delincuentes Metió presos Algunos Hasta enero Ahí se está viendo La consecuencia Ya hay atracos Hay motorizados Matando Hay gente ¿Por qué es Tapar el sol Con un dedo? Y ellos Saben Donde están No hay forma De que tú Puedas reconocer El precario trabajo Que se está haciendo aquí Bueno Pero que también El Estado No le ha proporcionado A los policías Para que sea Una carrera digna Estos policías Tienen todo Casas Buenos autos Buen salario Y buen retiro Y se le garantiza La vida ¿Tú crees que tú A ver Felicidades Los policías ¿Tú crees que un policía Va a salirle huyendo Como andaba aquí El haitiano Con dos pitolas En Santo Domingo Que lo mantuvo En vilo Hasta que vino Un equipo Un escuadrón De los topos Y se lo llevó Debieron de De romperle la pata Desde el principio Allá tú le sacas Un arma A un policía De esto Y están repartados Claro Claro Bueno felicidades A los policías De Massachusetts Y esperamos Que sean así Aquí también Que se les dé Las reglamentas Necesarias Y el respaldo Necesario Y que no le permitan Estar haciendo convenios Con delincuentes Claro Porque mira Es impotente Ver a ese Y juzgarlo junto Con los delincuentes A los que aparezcan Con esa situación Es fuerte Es que estamos hablando Cosas bonitas Es fuerte Francis Tú ver Como desde el Estado No se administra Una política de seguridad Ciudadana Responsable Eso es Atado de pie y mano Pareciera que está el Estado Bueno Por otra parte Siguen las Ausencias En las aulas Francis Que lamentable también Lo único Que nos puede nosotros Ayudar A salir del círculo Vicioso de la pobreza Y ser un mejor Un poquito más educado Es la educación Y está cerrada En las escuelas Y está cerrada En la universidad Las escuelas Aquí en toda la región De San Francisco Macorí Y Nordeste Cerrada Por falta de entendimiento Falta de pago A algunos profesores 48 horas La UAS cerrada Porque no le han aumentado Los sueldos Por una parte Dice el retorno Una cosa Por otra parte Dice FAPROAS Otra FAPROAS Otra Entonces Ahí tenemos A los estudiantes Que llamaron A que vayan A clase mañana Pero que lamentable Que la mejor universidad Que la única universidad De los pobres Donde se alberga Casi 200 mil estudiantes Estén en estas condiciones Y la quieran destruir Un grupo La quiere destruir Empezando desde arriba Del estado Quieren cambiar la UAS Esa es una realidad Que se está viviendo Y que pena Que los estudiantes Aquí en San Francisco De Macorís Hoy y mañana No puedan recibir El pan De la enseñanza Porque también La ADP Está en huelga Otra situación Que pone en vilo También A los estudiantes Que estaban preparados Para ir a recibir Sus clases Sí Definitivamente Refleja Que Como hijo De esta casa De altos estudios Los estudiantes Independientemente De las problemáticas Internas Que posee La institución Entienden Que deben De recibir Su docencia Y es cierto Porque Estamos retrasando Este año Que recién inicia En fecha Pero Producto de las Desavenencias Y de las Dificultades Y de los Reclamos Al parecer Va a retrasar El inicio Formal Y sobre todo Que se cumpla El ciclo De este Curriculum O este Penso Que tienen ellos Que cumplir Para poder Alcanzar Sus objetivos Y sus metas En las distintas Carreras Por eso es que La UAS Lo que habíamos hablado Trae consigo Una serie De aristas Que pudieran Estas cosas Llevar A la privatización De una institución Que es En América La primada Y que es La base De superación Del que menos Tiene Donde los pobres Pueden ir a estudiar Óyeme Y una educación De calidad Cada vez que yo No se puede estar No se puede estar Poniendo en peligro La presencia De la UAS En la sociedad A mi me molesta Escuchar Como se Sinceramente A mi me molesta Escuchar Como se hacen Propuestas Desde universidades Para estudiar Y cursar O para hacer Postgrado Y Y maestría Óyeme Es inalcanzable Los precios Que tienen Las universidades Privadas Hay un contacto Muy buenos días Es una burla Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Buen día ¿Cómo están? Bien Adiós las gracias Hace 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 Hay Hace Hace Dios mío Doctor Hace Mil millones De pesos Al año Francis Pulvio Un pueblo El gobierno Paga Todos los estudiantes 185 Que tienen 85 Que tienen La UAS Pero paga En la Ciudad de Tribal Y eso que se le está Dando a la UAS Se está cortando Hay un gobernador De parqueo Gobernador de parqueo Un gobernador Que tiene la UAS Que un asistente De este ciudad Eso entiende La UAS Entonces No podemos Seguir en esto Como aquí Que se haga La función De que viene De arriba Pero este es un A Yo te digo Que hay Cerrado Para que se arregle Claro Pero yo lo que voy a Curio 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 Estamos Estamos colando El El Costito Como dicen Y lo estamos Comiendo el Camel Por el Provecerio Ustedes ven Todas las Que están pasando En este pueblo Que están dando Cuento La cuida De semana Que se está Haciendo Para eso Donde están Autoridades Mire Si ustedes Si ustedes No me cerraran Yo les dijeran Un poquito No pero Pueden No mancar Ahorita Y darnos La respuesta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo entiendo Lo que le está Explicando Las condiciones Que hay en la UA El clientelismo Lo que ha llevado A esas situaciones Pero Hay que mejorarla Desde adentro Hay que Cuidarla Entre todos Y esas Nominillas Ese clientelismo Político Que hay Es radicarlo Y ser más eficiente En el manejo De los recursos Que se le administran A la UA Eso es verdad Está bien Y hay que hacerlo Pero conservándola Muy buenos días Buenos días Muy buenos días Oigan a Francis Díganmele a su amigo Fulvio Que me haga el favor De comunicarme Con la persona Indicada De mandar A arreglar Las luces Del parque Cito Dele Sánchez Duarte Todavía está apagado Y tiene un corte circuito Y no hay nadie Quien haga nada Le dimos Le dimos La información A la persona Indicada Que es de parques Y de mantenimiento Y no han ido Vamos a dársela otra vez Pues vamos a hacerlo Hoy nuevamente Por otra parte Quiero compartir Francis Lo que pasó En Chacho Caruaz Que lamentablemente Otra persona muere ¿Cuántas cosas Se va a necesitar Para cerrar A Chacho Caruaz? Eso es cada rato Francis La historia De Chacho Caruaz Está hecha De pleitos Y nuevamente Muere un ciudadano Dentro de Chacho Caruaz Por violencia Por impacto De balas Lo matan A Emanuel Rodríguez Eso Las autoridades Deben de tomarlo En cuenta Es interesante Y si hay que cerrar Ese negocio Cerrarlo Saber que cuentas Tenía Emanuel Y quien lo mató Y donde Y por qué El móvil Y por qué Aprovecharlo Cuando se encontraba En ese lugar Pero vamos a esperar La investigación Esperamos que Que definan Porque parece ser Que ha habido Una especie De estrategia O de búsqueda De quitar De que no fue Dentro del recinto Del lugar Pero todo indica Que fue Que el salió De ahí Huyendo De los disparos O del disparo Vamos a esperar Que las autoridades Den Un Una Pincelada De la realidad De este caso Bueno Manténgase ahí La violencia Señor Lamentable Dios nos libre Del mal Que a otro Le sucede Manténgase ahí Que en breve Volvemos Con más contenido En de mañana Aquí En la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta De solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan Mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado De RAN Por venir Óptica Máxima visión Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con Al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-144 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados Con El servicio Yo me pregunto En que estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un motor Y para corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Keyway RK-150 Un motor Mur superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un montón de respeto Contra un Keyway RK-150 No compre burbaco Representar y distribuir Por Moparinsa Si compro un Keyway Te lo garantizo yo Que dite un palo Permíteme mostrarte Por qué somos La cadena de gimnasios Más importante del mundo Si buscas rutinas Hechas a tu medida Tendrás a tu disposición Un grupo de entrenadores Personales Certificados Y altamente capacitados Y para completar Tu experiencia Disfruta de nuestras Clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos Goals Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce Tu propia fuerza Otra vez Casa Michel Te da la oportunidad De ganarte Un carro Kia Picanto Nuevecito Por cada 500 pesos Que compres En cualquiera de las tiendas Casa Michel Recibirás un boleto Con el que podrás participar En la rifa De un carro Kia Picanto 2017 Estamos repletos De juguetes Con mucha variedad De tus personajes favoritos Calidad A precios Que jamás podrás encontrar Así es que Juguetes para los niños Y un carro Kia Picanto Para ti Michel Líder en juguete Sus juguetes son De casa Michel Michel Aquí en San Francisco De Macorís Calle El Carmen Esquina Salomé Ureña Frente a la farmacia Santa María Durante décadas Hemos acumulado Experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología Aplicada a la salud Tenemos Las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro médico Doctor Ovache Su salud Manos expertas Calle San Francisco Esquina Enfer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confié En manos expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento facial Usando ácido Y alurónico Un procedimiento Sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al centro De medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Bueno, gracias por permanecer con nosotros Decirle que en el día de hoy Raquel Ortega No podrá estar con nosotros Ya que está atendiendo Una situación familiar Que su niño está malito De virus Y estará hoy En el médico Pues esperamos La pronta recuperación De ese caballerito Y que Raquel Se integre mañana Nuevamente con nosotros Es decir Que Fulvio Y Francis Seguiremos acompañando En este Su espacio de mañana Gracias por estar ahí Nos va a faltar La frescura De Raquel Claro La dirección La dirección de Raquel Decirles a ustedes Que en Casa Michelle Usted encuentra todas las soluciones A sus fiestas A sus cumpleaños A sus celebraciones Con todo lo que usted necesite Usted simplemente va y le dice Lo que usted va a hacer Lo que usted tiene El problemazo que usted tiene Y Casa Michelle Se lo pone pequeñito Le solucionan los globos La tarjeta Las invitaciones Los regalos La maestría De ceremonia Todo Y encima de eso También le da Un boleto Para rifar Otros que iba picando Porque en Casa Michelle Anda siempre rifando Y entregando Visítenos En la calle El Carmen Esquina Salomé Ureña En el teléfono 809-588-3761 Casa Michelle Las soluciones A sus fiestas Bueno Yo le tengo La información De óptica Máxima visión Solo marcas Solo prestigio Ubicado en la calle Castillo Esquina La Cruz En San Francisco De Macorís Teléfono 809-588-7675 Solo marcas Solo prestigio Óptica Máxima Visión Decirle también Francis Que ya llegaron Directamente de Japón Los microorganismos eficaces Hay microorganismos Para cada cosa Para plantas De tratamientos En las zonas Hoteleras Donde hay Esos malos olores Moscas Y gusanos Usted los resuelve Con microorganismos eficaces En la granja de cerdos Granjas avícolas Granjas ganaderas Haga que su empresa Sea amigable Con el medio ambiente Llame A José Elias Vargas Al 829-275-1120 Y desarrolle su empresa Amigable con el medio ambiente Como amigable con el medio ambiente Y su salud Es Ozon Nature La clínica Que trata Las afecciones de salud De forma natural Evolucionar De forma Adecuada En una solución Directa En Ozon Nature Terapia del dolor Ozonoterapia Quisionología aplicada El doctor José Tejada Junto a un equipo De brillantes Profesionales En el área De la salud Les esperan Estamos ubicados En la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean Segundo nivel Módulo 29 Ya saben Ozon Nature Con su teléfono 809-294-6426 Y también en las Guaranas Les envía el mensaje Supermercado Almanzar Ya no tiene que salir De las Guaranas Porque todo lo encuentra En Supermercado Almanzar Un supermercado repleto Y por departamentos En las Guaranas Calle Principal 34A Las Guaranas Tan nuestro Como las Guaranas Aceptamos Tarjeta Solidaridad Fulvio Vamos a saludar A los amigos Del WhatsApp Que nos siguen enviando Y están sintonizando A de mañana Gracias a María del Carmen Tejada De San Francisco Ser honesto Esto no te traen Muchos amigos Pero siempre Te traerá Los correctos Feliz día Mis amigos Igual para usted María del Carmen Que bien Gracias Marisol Buenos días No creo que Joel Martínez Tenga la moral De llamar a clase Solo porque El paro No lo convocaron Él y su pandilla Dios mío Que dura No, no Ellos están correctos Están llamando A que Sigan Las Clases Bienvenido Hidalgo Nos envía De Villa Olímpica Pero si Suere Sufres por ser cristiano Nos debe Avergonzarnos Sino Alabar a Dios Por llevar ese nombre Amén Seguimos Con Ana T De Urbanización Espinal Buenos días Estoy totalmente De acuerdo con Francis Gracias Aquí nos respaldan Nos respetan Las autoridades Policiales Esas personas Que se les Violentan A las policías Debieran De arrestarlo De una vez Y hacer pasar Aún que sea Un mes Preso En Estados Unidos Usted lo mira mal Y va arrestado Eso es así Aquí no hay respaldo La policía Tiene miedo De accionar Con individuos Desaprensivos Porque si lo tocan Les va Les va mal Aquí tenemos También Esa situación Perdón Aquí vamos Eh Ya Bueno Mandé una foto De un vehículo Averiado Este es el camión Que ha estado dando servicio Parece ser que es el del ayuntamiento Y Y mandaron la foto Pero Si ya De esa forma Definitivamente Ya no No podrá andar en las calles Que bueno Porque este es un camión Que no tiene ni seguro No tiene nada Y no cumple con los más mínimos de seguridad Ni para las calles Ni para el que anda conduciendo Tal vez lo trancan Ya hay que trancarlos Ya eso deben de sacarlo Sábado de San Francisco Buenos días para todo Y el pueblo Es para recordarle A Móvil Que tienen una alta contaminación Por desechos sólidos Frente al colegio San Antonio En la Villa Olímpica Móvil Soluciones Escuche Nuestros supervisores Del ayuntamiento Que deben darle seguimiento Al cumplimiento De Móvil Soluciones Frente al colegio San Antonio San Antonio En la Villa Olímpica A Addison Sector Buenos Aires Hola Buenos días ¿Qué tal? Bueno Aquí Como cada mañana En De Mañana Gracias a todos Por Estar en sintonía Con nosotros Bueno Este es el momento Del tema Con Fulvio Ureña Veamos De Mañana Gracias Francis Recordarle que Nuestra amiga Raquel Está ausente Porque tiene un niño Enfermo Ya mañana Esperamos Esté con nosotros Y yo Actualmente Estoy cruzando Un virus grupal Bastante difícil Vamos a compartir Con ustedes El tema De la seguridad Alimentaria En República Dominicana Recientemente El Banco Central Publicó Una cifra De un crecimiento De 5.6 En los rubros Agrícolas El Banco Central Que nos tiene Acostumbrado A hacer Estadísticas Y presentar En informes Nacionales Por los diferentes Medios Y periódicos Estos crecimientos Hechos En tinta Pero también El Ministro De Agricultura Ángel Esteve Sale muy alegre A la ligera Diciendo también Que la agricultura Creció 5.6 Por ciento Pero resulta Que el mismo informe Del Ministerio De Agricultura Contradice Lo que Él dice ¿Por qué? Porque los principales Rubros De producción Nacional Para lo que Es la seguridad Alimentaria De un país Como es La habichuela Por ejemplo Que antes Se sembraban 388 mil Tareas De habichuela Y que actualmente Apenas se siembran Unas 170 mil Tareas De habichuela Prácticamente Se ha reducido A la mitad El área Sembrada Y el área Producida Entonces Si nos vamos También a la cebolla Este rubro Agrícola Se ha disminuido En más de un 20 por ciento Las áreas Que se dedicaban A la siembra De la cebolla De 61 mil Tareas Bajaron a 40 Y pico De miles De tareas Y que decir Del ajo Que se sembraban Unas 16 mil Tareas Y apenas Se están sembrando Unas 2 mil Y pico De tareas 3 mil Y pico De tareas Una política Dirigida Directamente Del Estado Para provocar E incidir En las importaciones Que se hacen A nivel Nacional Empezando Por las habichuelas Que es muy atractivo Ha llevado el precio De 42 pesos La libra A 48 pesos La libra Con el entendido Que nos dicen A nosotros Que Con las importaciones Todo el pueblo Se va a beneficiar Porque los rubros Van a llegar A menores precios Graso error Y una Mentira Hecha muy grande Aparentemente Como si fuera Una verdad Perjudicando Al consumidor Nacional Lo mismo pasa Con las áreas Que estaban dedicadas A la yuca Se redujo En más De un 7% El área Que estaba Dirigida A la producción De batatas Se redujo También En más De un 11% Y si así Nosotros Vamos tomando Rubro Por rubro Solamente Vamos a encontrar La papa También Se redujo En más De un 30% El área Sembrada Así nosotros Si investigamos Cada uno De los cultivos Que le dan A este pueblo Lo que es La seguridad Alimentaria Solamente Encontramos Un crecimiento Y es En el cultivo Del arroz Apenas Creció Desde el 14% A la fecha En 3 años 300 mil Quintales Eso es todo El crecimiento Que ha tenido La agricultura El plátano Se redujo También En más De un 11% Las áreas Que se cultivan De plátano No así La de Guinea La de Guinea Se mantiene Incluso Ha ido En aumento Por los Atractivos Internacionales De las exportaciones Lo que quiero decirle Que nuevamente El Banco Central Vuelve a mentirle Al pueblo Dominicano Referente A lo que Son Los rubros Principales De la canasta Diaria Del pueblo Dominicano Y también El Ministro De Agricultura Al decir Que los diferentes Rubros Agrícolas Han crecido Y que la agricultura Ha crecido En más De un 5.6% Y nos preguntamos ¿Dónde es Que ha crecido? Cada vez Vemos los campos Con menos gentes Cada vez Vemos las ciudades Apiñadas Con más Y más Dominicanos Huyendo De los campos Por la falta De planificación Y por la improvisación Gracias Al plan De las visitas Improvisadas De Danilo Medina La agricultura Dominicana Se encuentra hoy En reducción Y se encuentra hoy En un letargo Se encuentra hoy En una falta De planificación Se encuentra hoy En una falta De seguridad Para darle A este pueblo La seguridad alimentaria Que necesita Y la estocada final Se la quieren dar Por la falta De oportunidades A los productores Nacionales Empezando Por Ellos tener Que accesar A créditos Fuera De lo que es La banca privada Porque no se lo dan Porque no hay seguridad Y también Muy pocos créditos En el banco Agrícola Si la demanda Es de 100 mil millones De pesos Para desarrollar La agricultura Nacional Apenas Pueden alcanzar Tal vez De eso Un 25% Y eso es Mucho decir También La falta De competitividad ¿Cómo se puede Competir En las condiciones Que vive El campesino Dominicano Con un producto Que lo lleva Lleno de tierra Hacia el mercado? ¿Cómo se puede Competir Con un pueblo Dominicano Con un campesino Dominicano Donde sus caminos Están intransitables? No pueden sacar Sus rubros agrícolas Es caótico Como desde cosecha Post cosecha El manejo Hasta llevar al mercado Es sumamente costoso Porque tenemos El combustible Más caro De las Américas Lo tenemos nosotros aquí Y con combustible caro Hay que pagar Pasajes caros Y hay que Ponerle eso Entonces encima Al precio De los rubros agrícolas Caminos malos Combustible caro Y falta de tecnología En el campo Por la improvisación ¿Estamos? Fulvio En una lucha Ayer abrimos El proyecto De movilizarnos Y de reclamo En contra de la salsa De los combustibles Porque aquí Es el único lugar Que no se ha hecho Nada En este país Y en Argentina El día pasado Porque el gasol Creo que fueron 15 centavos Casi se arma Una revuelta ¿Cómo podemos Nosotros competir Francis Si no tenemos Nosotros La tecnología Adecuada En los campos Los caminos La educación Al campesino Y también Los altos costos De los combustibles Y los altos costos De la energía ¿De qué manera Podemos Ahora nos enteramos Que la refinería dominicana No refina nada Estamos recibiendo Refinación De otros países Eso viene directo Y estamos vendiendo El combustible Distribuido En el país Simplemente El gobierno Se encarga De ser un intermediario Y tenemos Una cartera Que la dirige ¿Cómo se llama? El de Felucho Lucho Jiménez Con un grupo Con un grupo De Canchanchanes ¿Y qué hace La refinería? Y nosotros Con el combustible Más caro De la tierra Así no podemos Competir En ninguno De los renglones Mucho menos En el renglón Agrícola Con la mayoría Pero no podemos Competir Como familia Con los bolsillos Que no nos rinde El dinero Con la mayoría De los productores En condiciones Caóticas Casi todos Hipotecados Vendiendo Todo lo que tienen Porque no alcanzan A comprar Incluso Los insumos Que hoy Se han dejado A la libre oferta Del mercado Sin ningún tipo De protección Del Estado Hacia ese sector Tan Delicado Como es la producción De alimentos Pero otra De las cosas Es ese gran valle De San Juan Más de 500 mil tareas De las cuales Se dedicaban Más de 300 mil tareas A la producción De habichuela Hay otros rubros Como el arroz Los víveres Las diferentes viandas Las hortalizas Las frutas Los plátanos Y hoy Hay una empresa La Gold West Que está atentando Con lo que es La vida Del río San Juan El río Que nutre Al Yaque del Sur El río Que nutre Y va a nutrir También a la presa De Monte Grande Y hoy Hay una empresa Minera Canadiense Que quiere explotar Oro En la misma Loma Allá En Hondo En Hondo Valle De San Juan El proyecto Romero Diciéndole A las gentes Que eso es Un proyecto Sin contaminación Diciéndole A la gente Que no van a usar El cauce Llegar Tomando en cuenta Que necesitamos Alimentar 11 millones De dominicanos Más Un trasiego De casi 6 millones De turismo De turistas Que hay aquí Que si usted lo pone Que duran 15 días Esos son casi 2 millones Más Son 13 millones Más los haitianos Que tenemos aquí Tenemos que alimentar Prácticamente 15 millones De dominicanos Ah Es mejor comprar Todo comprar Y donde están Esos dólares Hay que buscarlo En el mercado Para comprar 10 millones De dominicanos Más Los otros Que viven aquí De forma irregular Que viven aquí Estamos hablando De alta taxa Entonces Que nosotros necesitamos En un dólar Que casi ronda Los 49 pesos Por dólar Hacia donde vamos A llegar Que queremos hacer Con nuestro país Antes de continuar Mi comentario Vamos a escuchar Este contacto Muy buenos días Muy buenos días Buen día Buen día No sé Se está cortando La llamada Se está cortando La llamada Tiene mucho ruido Bueno A la cancha Ah ok Ya Si no No me invitaste Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la intervención Lo que se espera Hacer en Valle de San Juan En la Loma de San Juan Con esa empresa minera Es tratar De colapsar Totalmente Lo que es la producción Agrícola nacional Empezando allá Luego Continuar En toda la cordillera central Donde están Las madres De todas las aguas Ahí que se producen Todas las aguas Incluso Ahí se producen Las aguas De los embalses Que hay en Haití Que garantizan El agua Para el área Cultivable Que hay en Haití Y si siguen Con el ganar Ganar Con esa ambición Van a continuar Entonces Con lo que es La muerte De este pueblo Dominicano Poco a poco La mayoría De nuestros ríos Están totalmente Contaminados Totalmente Contaminados Ya no podemos Contar con ellos Como agua potable Y ahora también Que pongan en peligro La irrigación De los principales Terrenos agrícolas Del país A donde van a llevar Todos los campesinos De San Juan O acaso Con esos 200 millones De dólares Supuestamente De beneficio En 7 o 8 años Se le va a dar A ellos Trabajo digno Condiciones dignas Se le va a dar A ellos Salud Acaso se le va a dar A este pueblo Seguridad alimentaria ¿Por qué no Mejor invertir En el verdadero oro Que tiene San Juan Que es su agricultura Que son sus campos Fértiles Que nutren Esta tierra Y la preñan De frutos Todos los años Y llenan Los mercados De la más variada Oferta De diferentes Rubos agrícolas Yo creo que Ese debe ser Nuestra prioridad Como nación Darle seguridad Alimentaria A nuestro pueblo Y nuevamente Decirle al ministro De agricultura Que no le siga Mintiendo al pueblo Porque ya sabemos Que lo hacen Desde el banco central Pero a él No le luce Como ministro De agricultura La situación Agrícola Del país Es caótica Y hay que enfrentarla Con seriedad Para poderle dar A este pueblo La seguridad alimentaria Que necesita No solamente Basarse en Importaciones De productos agrícolas Dañando La vida Del campesino Dominicano Bueno Gracias Julio Por tu comentario Y amables televidentes Ya tenemos aquí A nuestro invitado No se muevan Que el café caliente Inicia en breve En Palmares Mall Sabemos lo importante Que es nuestra identidad Como dominicanos Por eso Iniciamos El mes de la patria Celebrando el natalicio De nuestro patricio Juan Pablo Duarte Palmares Mall Orgullosos De haber nacido En la provincia Que lleva el nombre De nuestro padre De la patria Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK-150 Un motor Mur superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un montón de respeto Contra un Kiwi RK-150 No compre burbaco Representar y distribuir Por Moparinsa Si compro un Kiwi Te lo garantizo yo Que viste un palo En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular Metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real Le da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 Contrata Fox Premium Y empieza a disfrutar De lo nuevo Desde el día uno Esto es lo que se viene El 2018 Que no deberías perderte Por Fox Premium Pruébalo ahora Tres Mi kho Tres Tres Gracias por ver el video. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la sección El Café Caliente, en este su programa de mañana. En esta mañana recibimos al doctor Isidro Martínez, exfiscal de Duarte, con una trayectoria pública conocida y política a la vez. Él es vicepresidente nacional del partido PDI y a la vez dirigente de este partido. Con él hablaremos temas de su partido y de la reciente estrategia que ha lanzado al país como propuesta de la posible candidatura a la presidencia por el Ranfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Un placer tenerlo aquí de mañana. Sí, buenos días. Tú sabes que siempre el placer será mío. Muchas gracias por invitarme. Yo tengo una libreta donde anoto las personas y los programas que siempre me invitan. Y tengo también los que no me invitan. De manera que yo tengo anotados los que me valoran en la sociedad y los que no me valoran. De manera que muchas gracias por invitarme. Contentísimo de estar aquí. Isidro, este pacto que ha hecho el PDI de presentar a Trujillo como su candidato presidencial. A Domínguez. A Domínguez Trujillo como su candidato presidencial. Ha acogido a la sociedad dominicana con cierta... Bueno, ¿y qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Verdad? Interrogante. ¿Qué nos puede decir usted sobre eso? Eso era lo que buscábamos. Antes de... Vamos a permitir que Tere venga con el cafecito caliente. Para que entremos entonados con el Tere. Porque van a venir algunas preguntas calientes. Sí, eso era lo que buscábamos. ¿Ustedes buscaban eso? Sí, siempre los partidos y... Perdón. Los partidos siempre buscan eso todos. ¿Cómo así que buscaban eso? Es que una horqueta lo primero que hace es tratar de impactar con sus canciones para poder vender el disco. Y entonces los partidos también tienen que producir movimientos estratégicos. ¿Pero por qué el PDI, si hay 28, 27 partidos, tuvo que ser el PDI que los represente a Domínguez Trujillo? Mira, déjame enfocar algo. Este es un escenario importante. Y con mucha gente es importante también que ven esta producción de la mañana. Y qué bueno que sea a través de este programa que uno pueda llevar un mensaje. Y que sea más un mensaje educativo. Que es lo que más le conviene a la población. Y que para eso también están creados los programas. Yo creo que la población dominicana, tarde o temprano, va a tener que cambiar algunos rasgos culturales. Que son los que mantienen la población enredada entre sus propias redes. Y no le permite avanzar en el camino. Valado en el camino. Atrapado en sus propias redes porque no quiere cambiar sus rasgos culturales. El pueblo dominicano, y he visto que la única persona que se parece a la cultura del pueblo dominicano es el presidente norteamericano Donald Trump. Para el pueblo dominicano y para Donald Trump, si tú vienes de Corea, tú eres terrorista. Si vienes de Cuba, eres comunista. Si tú vienes de Haití, no eres haitiano, sino negro y pobre. Si naces aquí en un barrio pobre, eres tigre. Ya vi que los escucha, que vieron a Vladimir Guerrero la primera vez. No lo firmaron porque al escucha dijo que era un tigre. O sea, la forma que tenía del cuerpo era un tigre y no lo firmaron. Y ese que ellos identificaron como un tigre de barrio, ese miembro de la Salón de la Fama de Cooperstown, 15 o 20 años después. Y entonces, la población dominicana estudia los fenómenos nada más. Y por eso no puede avanzar. Y yo he insistido siempre que lo más importante no es estudiar el fenómeno, sino observar el fenómeno después que aparece. Y luego estudiar las causas que genera ese fenómeno. Para poder saber qué es lo que uno está planteando y qué lo está diciendo. Les pongo algunos ejemplos de las causas que generan los fenómenos. Porque no hay ningún fenómeno que se produzca, ni económico, ni social, ni delincuencial, ni político, que no tenga unas causas o varias causas que lo estén generando. La Tierra, por ejemplo, acumula energía en muchísimos puntos de ella, entre sus placas tectónicas. Y cuando está la cantidad de energía que ya no la recite, intenta liberarla de las placas. Y al liberarla, produce una explosión. Y esa explosión produce un movimiento en la superficie, igual o superior a la explosión que se haya producido, en el lugar que aquí los geólogos llaman el epicent. Eso quiere decir que si la Tierra no acumulara energía, en distintos puntos de ella no se produjeran los terremotos. Esa es su causa. El agua, por ejemplo, del mar no se moviera, ni existieran los oleajes altos ni bajos. Si no fuera por el viento, la cepilla y la sopla. Y en la medida en que el viento sea mayor, mayor será el oleaje. Un tercer ejemplo sería... No, pero está bien con eso. Clínico. Clínico. No, yo voy a caer donde ustedes quieren. Él sabe que el tiempo es corto aquí, tenemos que aprovecharlo. Genético, si quiere, para cortar el tiempo. Para el año de 1822, cuando se produjo aquí la ocupación haitiana, en la ocupación vino una joven llamada, algunos historiadores llaman como Juan Bosch, llaman a Cisner Chevalier, y otros llaman a Diliesta Chevalier. Y cuando se produjo la ocupación española de 1861, entre las tropas españolas vino un sargento español llamado José Trujillo Monaga. Ese José Trujillo Monaga se casó con la señora Valdén San Cristóbal y tuvieron un hijo. Y ese hijo se casó con una viñeta de Cisner Chevalier. Y de 30 años después de la anexión y de la ocupación española en 1861, nacía en territorio dominicano, el personaje de Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Qué yo te puedo decir? Que si no se produce la ocupación haitiana, no hubiese venido al país a Cisner Chevalier. Y si no se hubiese producido la ocupación española, no hubiese venido al país José Trujillo Monaga. Por lo tanto, no se hubiese casado con la señora Valdén y Trujillo no hubiese nacido en territorio dominicano ni en ninguna parte del planeta. Entonces, el individuo no, tú no lo puedes identificar por el apellido que tenga. El individuo tú no lo puedes identificar por el lugar donde nació. El individuo tú no lo puedes identificar por su genética que tenga. Porque un niño no está en el vientre de su madre, en capacidad de ejercer el derecho, que aquí se llama el derecho a nacer, ni tampoco está en capacidad de ejercer el derecho a no nacer. Aún no hemos atacado al niño o al señor Domínguez. No, no, yo sé. Porque estamos tratando de que usted nos explique cómo el PDI asume una candidatura de una persona que ha llegado, que a la vez ha creado un revuelo, que es lo que usted tiene el efecto. Bueno, pero nosotros, yo quiero decirle a ustedes y confiarles que hace un par de años en mi casa me visitó ese personaje aquí en San Francisco de Macarubia hace ya dos años, más de dos años. Y quería conocerme y conversamos ampliamente de temas históricos nada más, temas históricos y temas culturales. Y entonces no volvimos a comunicarnos más. Ahora se produce la alianza, la intención de, una intención, no alianza, como llaman aquí, sino una intención del partido, y unido con la formación del partido, que él tiene ya varios años trabajando. Y así como se manifestó también la intención de que él, nosotros, de que él sea parte de una alianza, también nosotros hace poco, es una reunión ampliada en la casa del presidente del partido, doctor Imáez Reyes, en la que participó tu partido, participó la parte de la dirección de tu partido, la Fuerza Nacional Progresista, y participó también el PQDC, participaron cinco fuerzas políticas en una reunión amplísima que se llevó a cabo en la casa del presidente doctor Imáez Reyes, hace poco. ¿Buscando qué? Buscando eso, buscando que el partido siga ampliándose. Pero nosotros no participamos de la parte, en la parte de mi partido, no participamos con Domínguez Trujillo. No, 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 no. Era un asunto de partido provocando una especie de reacción, porque aquí la oposición se ha quedado de brazos cruzados con una realidad y un momento, Isidro, que no nos deja otra que reclamar a la población que nos unamos para reivindicar a este país, porque la verdad que lo que está pasando en esta etapa de la vida nacional es peligroso. O sea, el impacto que ustedes se refieren, simplemente nada más porque ese joven que apenas tiene 47 años, hijo de una hija de quien gobernó el país durante 31 años, simplemente la parte genética, o sea, el impacto es por la parte genética nada más, porque no han discutido dónde nació, su parte sí es dominicano, no han discutido si se reúnen las condiciones para emplear. Si no han tratado esos temas, simplemente la parte genética, el impacto es por la parte genética nada más, entonces habría que estudiar entonces la parte genética. Si el impacto que ha producido, porque el PDI no puede poner trabas, porque la democracia dominicana no se puede construir nada más con el libro medido. Casualmente por eso, doctor Isidro, por la democracia dominicana, tomando en cuenta que fue una dictadura de 39 años, que duró... 31. De 41. 31. De 31 años que duró nuestro país, casualmente por eso, por la democracia. Sí, pero ustedes también tienen que decir... Permítame concluir. ¿Por qué? Porque todavía se sienten rasgos presentes en lo que es la política dominicana de los Trujillos. Entonces, si viene un nieto, ese es el miedo. Tú tienes que estudiar la situación, si tú te refieres a la dictadura de aquí, tú te tienes... o tú quieres estudiar a Trujillo, suponiendo, presidente, estudiar la dictadura, tú tienes que ver todo el planeta en ese momento, el planeta entero. Si tú lo dices ahora, en el momento que aquí se vivía un gobierno que representaba realmente una dictadura, como se llama aquí el sistema político, ¿qué sistema de gobierno había en Artí? Que había hecho su república primero. Dime qué sistema había en Artí. Dictatorial. La dictadura. ¿Y cuál había en Cuba? Batista en Cuba. Más reyes que la de aquí. Y la que había en Venezuela. Mucho más reyes que la de aquí. Y la que había en España. En España, la cuna de la civilización del mundo. Franco. Franco. Y la que había en Argentina. Perón. Y la que había en la Mesopotamia entera. En Irán. Y en Irán. Y en Siria, todavía una dictadura. Y en Corea del Norte. 50 años. ¿Quién está ahora? Otro. Y en Libia. ¿Quién estaba? Cadáver duró... El último que duró 55 años. El mundo entero. No, pero por eso no podemos justificar. Cuba todavía. Muy bien. Cuba todavía. Cuba todavía. Cuba todavía. Tú no te atreves. Hay un programa de televisión. Por eso no podemos justificar. No, no. No estamos justificando. Estoy diciendo que el planeta entero vivía ese sistema de gobierno. El planeta entero. Con raras excepciones. El planeta entero. La República Dominicana no podía ser una decisión. ¿Usted sabe qué es lo que estamos tratando de sacar de usted? Que su partido, suponemos, tiene una ideología. Y yo he dicho que refiere o habla mucho de un partido que utiliza un boom del momento. Cuando uno lo que espera es que se manifiesten los principios de ese partido. Y los objetivos. Y sobre todo, los hombres que componen ese partido. El partido no negocia. Ahí dentro no hay quien produzca una reacción para ser gobierno. No, el partido. Lo produce Domínguez. No, el partido no negocia a su principio. No importa a los aliados. Este es un país. Este es un país. Los partidos dominicanos, todos en estos momentos, son partidos policlasistas. Donde tú tienes clases de todos niveles. Tú no puedes en una democracia rechazar a nadie. En un partido tú no puedes rechazar a nadie. El padre de Leonel Fernández, el señor Fernández Collado, era un militar servidor de la dictadura de Trujillo. Euclides Gutiérrez Félia estaba en caballo junto con Trujillo. Ese José Hito Mateo que ustedes llaman hered de Merengue, salió de aquí en el 61, 62, huyendo porque era un servidor también de Trujillo. Franco Badía era un militar al servicio de Trujillo. Sánchez Varé era un funcionario de Trujillo. Entonces, de todas maneras que, estamos hablando, tú no puedes en un país, tú no puedes en un país construir una democracia, tampoco como ustedes llaman, construir una democracia con el PLD nada más, con Danilo Medina nada más. La democracia es para todos los dominicanos sin importar donde nacieran y donde se encontraran. Me escribe un amigo televidente, termina en 5541 y nos dice que de 27, 28 partidos que tiene ahora la democracia del país, el PDI fue el que se le vendió más barato a Domínguez Trujillo. No, no, te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que hay mucha gente que no está muy informado y actualizado. El presidente del partido, el doctor Imar Reyes, es un hombre que maneja cuatro idiomas, es un hombre abogado, es un hombre economista, es un hombre empresario desde el año de 1970, presidente y propietario de la empresa que produce el emisor y más de 90 productos entre perfumes y jabones. Es una empresa instalada hace años en los Estados Unidos e instalada aquí también. Aquí funciona un 20% nada más de la fábrica. La fábrica está instalada en Estados Unidos y en España, en el Ecuador. Ismael también representa como abogado la empresa más grande del Ecuador. De manera que Ismael Reyes económicamente es uno de los hombres bien posicionados en el país y no creo que Ismael Reyes tenga capacidad de decirle a nadie que le otorgue 10 pesos para el partido. Y aquí, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, que el partido tiene siete años ya establecido aquí y nuestra sede tiene siete años trabajando aquí y yo tengo siete años representando el partido aquí y nosotros lanzamos una candidatura a sabiendas de que nuestros poderes económicos no eran suficientes para competir. Lanzamos la candidatura y que se atreva uno a decir a la ciudad que el partido, no a título personal, el partido, ni la dirección nacional, ni la dirección local, uno que se atreviara a decir que el partido o Isidro Martín Ureña le pidió 10 pesos a una gente por una fecha. Nunca, el partido no le ha pedido 10 pesos, ni al gobierno, ni a nadie le ha pedido 10 pesos nunca. De manera que aquí no hay un empresario amigo de nosotros, ni personal que le hayamos pedido 10 pesos para desarrollar nuestra actividad. Entonces el partido no se le vendió a Domínguez Trujillo. Bueno, el partido... Definitivamente no se le vendió. Domínguez es un joven y fuera bueno, que ustedes lo van a ver, viene, puedo anunciar aquí también, que viene en la primera o la segunda semana de marzo, va a haber una amplia rueda de prensa, va a estar aquí en el canal, va a conversar con todos los medios de prensa, va a ser abierto para todo el que quiera conocerlo y para todo el que quiera... Vamos a hablar de una parte que llama mucho la atención. Sabemos que él es descendiente de dominicano, pero no nació en República Dominicana. Y conocemos como abogado, cuáles son las condiciones que la Constitución establece para usted optar a ser electo o candidato a la presidencia. ¿Tiene este joven el tiempo que requiere de permanencia ininterrumpida en el territorio nacional? Te voy a decir, la primera Constitución Dominicana de 1844, estableció los reglamentos para ser dominicanos y dijo, los que nacieran, los que habían nacido en la parte española de la isla, los que tenían la condición antes de nacer la República, los que tenían bien establecidos en el país, y los hijos de dominicanos sin importar el lugar donde nacieran. La Constitución actual, en el artículo 18, refiriéndose a los dominicanos, dice que son dominicanos los que tenían la condición antes de la proclama de la Constitución, los que nacieran en el territorio, porque el hombre es del lugar donde nace, y los hijos de dominicanos sin importar en el lugar donde nacieran. Pues definido eso, porque el padre de Ramfli es un prestigioso ciudadano de la zona de Santiago, y su mamá es ya ampliamente conocido. De manera que no tiene discusión de que naciera en los Estados Unidos, y que es dominicano por el principio de just sanguíne, porque están establecidos los dos principios aquí en el país, con algunas excepciones ahora para el caso del just sol, que hay alguna discusión. La Constitución los retrae con la combinación siempre. Pero ahora, él está amparado por el principio de just sanguíneos, el hijo de padre y de madre dominicana, a sabiendas de la que la Constitución nada más señala que debe ser hijo de uno solo, que sea dominicano. Es definido eso. En cuanto a las condiciones para ser presidente, la Constitución es clara, ser dominicano de nacimiento u origen, dice la Constitución, es decir que lo reitera, el artículo 123, ser dominicano de nacimiento u origen, tener más de 30 años y gozar de su derecho político. Y haber irradicado en el territorio. Él adquirió la residencia en el año 2002, en el gobierno de Hipólito Mejía. Recuerden que Hipólito Mejía también es primo hermano. Primo hermano. Doctor, doctor, en una democracia tan incipiente que nosotros tenemos, que todavía no somos un país en plena democracia, por la dictadura que nosotros arrastramos. ¿Usted cree que es una democracia esta? No, es una democracia incipiente. Esta es una democracia. Incipiente. No, esta es una dictadura incipiente. Iniciando. No, esta es una dictadura incipiente. Pero vámonos a esta parte. Esta es una democracia. Si en esas condiciones que nosotros hoy tenemos, traer un nieto de Trujillo, ¿no sería arriesgarse de un nieto? No, es que ustedes lo están enfocando desde el punto de vista genético. Desde el punto de vista genético. Nosotros podríamos traer hasta el viejo si estuviera vivo. Una cosa. Esto es reproduciendo que con él se puede ir a un área de poder. Ese muchacho no nació. Ese muchacho no nació. Ese muchacho nació nueve años después que mataron a su abuelo. Ese muchacho no vivió ninguna dictadura, ni vivió ningún régimen. Ese muchacho nació en una democracia abierta y estudió en una universidad abierta. Lo que está identificando como potencial en él será el nivel de inseguridad, porque usted hablaba de causa y efecto, de lo que eran las causas que producían un impacto. Los fenómenos. Los fenómenos. Y hizo una descripción de varios fenómenos que producen impacto a la humanidad o en la tierra. Hizo el fenómeno del sismo y en fin. ¿Será que ustedes reproducen en el fondo que la descendencia de un hombre que trajo aquí a la República Dominicana un control absoluto? Que lo formó la sociedad dominicana. Y hay una cosa. Que lo formó la sociedad dominicana. Y que hay una cosa. Yo quiero una pregunta antes. Espérate, que hay una cosa. Es lo que quiero que usted me explique. ¿Será que ustedes retraen la mano dura sin dictadura, como es el eslogan que yo escuché, retrayendo cómo Trujillo gobernó este país y cómo se dieron las condiciones? ¿Y razón de qué? De que en este estado ahora mismo la inseguridad es un problema grave. Yo he insistido que para esta democracia con 20 caras, esta que dirige el PLD, yo prefiero la dictadura de la ley. Eso es, puedo decir, y lo he planteado ya en varias ocasiones, la dictadura de la ley. Una dictadura donde se le permita a todos hablar. Una dictadura donde se le permita a todos transitar con seguridad. Una dictadura donde haya consecuencias para los que violentan las reglas establecidas. Una dictadura para que el país tenga los ciudadanos extranjeros que pueda tener. Una dictadura para que los bienes de la república, la riqueza de la república, no esté dividida como está ahora. Que los números han dado, que un 85% de la riqueza del país está en manos del 15%. Y el 15% de la riqueza está en manos del 85%. Y cuando tú divides el 85% entre el 15%, te da lo que tiene Pepín Corripio, por ejemplo, 70 empresas, 80 empresas agulanas, 70 helicópteros. Esa es la riqueza del número entero. Y cuando tú haces la división contraria y divides el 15% entre el 85% de la población, te da un número decimal. Ustedes que son ingenieros, te da un número decimal que en el centro de la tabla, girando hacia la parte de izquierda, te da tan alto el número que es la pobreza que está viviendo el pueblo dominicano. Entonces, esa democracia, esa pobreza del pueblo dominicano y esa pobreza del sistema educativo dominicano, el más pobre en materia educativa del área del continente, el más pobre en materia de seguridad, el más pobre en seguridad de los hospitales, el más pobre en transitar por la calle del área, el más pobre en materia de accidentes de tránsito del planeta entero. Yo una democracia así no la quiero. Doctor, ya el tiempo se nos va. Ya, es muy breve aquí en televisión. La exponencia que usted está dando es muy importante. Dentro de la pobreza también está la impunidad y la falta de justicia. Se dice que Domínguez Trujillo tiene un caso pendiente con BNB, con el Banco de la Construcción BNB, de la sustracción de unos 5 millones de dólares. El banco que le apretó. El banco, el banco. El banco le apretó, tenía seguro que tenía garantía. ¿A quién le van a apretar 5 millones de dólares y un banco que no tenga garantía? Resulta que no se hicieron las viviendas. Es un asunto privado. Ese asunto es privado. Debería entonces la persona que se considere afectada por cualquier ciudadano. Es el pueblo. Es el pueblo que estafó. El pueblo puede. Dice esa sentencia. El Código Procesal Penal le permite a la población el derecho colectivo que le hace contra cualquier ciudadano que crea que lo haya dañado. De todas maneras, el Partido Demócrata Institucional, que no le quepa duda a nadie, que no le quepa duda a nadie, va a continuar ampliando su estructura partidaria a nivel nacional. Va a continuar ampliando su base de sustentación y va a continuar buscando los aliados que necesitan. Porque aquí en San Francisco hay candidatos que fueron candidatos y son diputados que lo incluyó el PRM y lo incluyó el PLD, no porque calificaban, sino porque tenían dinero. El PDI tendrá que buscar gente importante para que se integren a él. Parte del pueblo importante, alianza con partido importante, alianza con ciudadanos importantes, sin importar el lugar donde hayan nacido. La lucha por el poder. La lucha por el poder para que tú quitarle el poder a un régimen con la estructura. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, Llama sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Otra vez, Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michel, líder en juguete. Sus juguetes son de casa Michel, Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la farmacia Santa María. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa para una salud hermosa. Depilite es la única franquicia exclusiva en depilación láser. Estamos ubicados en Unicentro Plaza y Bella Piazza en Santo Domingo, Bella Terra Mall en Santiago y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís. En un ambiente cómodo, nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita. Con la más reciente tecnología americana y europea, experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser. Venga Depilite y olvídate de hacer pilas. Depilite, expertos en depilación láser permanente. Visítanos en Unicentro Plaza con el teléfono 809-567-1707 Bella Piazza en Santo Domingo Telefono 809-533-0994 Bella Terra Mall Santiago 809-226-1777 y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís 809-588-0232 Depilite, expertos en depilación láser permanente. Francis, que con esa entrevista uno ve cómo está el sistema democrático del país. Basado en lo que estamos viviendo hoy en día, la falta de seguridad ciudadana, la falta de respuesta a los problemas de salud, la falta de vivienda, la falta de esas reivindicaciones sociales que necesitan los pueblos. Pero todo eso no puede justificar indudablemente que pongamos en riesgo la democracia, no la podemos justificar. Bueno, señores, gracias a ustedes porque como cada mañana nos permiten entrar a sus hogares y hacen de nos, este su programa de mañana, el programa número uno de las mañanas de San Francisco de Macorís, la región nordeste y el país a través de telenor.com.do Gracias. Mañana nos reencontramos y esperamos que sea un feliz día. de mañana.